Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos Laguna le pone precio a Estefano Carrillo, se va a Europa. Ey Santos Laguna de Torreón podría cuajar otra importante venta al mercado europeo en este mercado de fichajes de invierno. Ahora con la posible salida de uno de sus diamantes en bruto, el joven delantero Estefano Carrillo, prospecto de la selección mexicana que estalló en la categoría sub-17. Con 18 años a punto de cumplirlos en el mes de marzo de este 2024, distintos clubes de Europa han sondeado al nacido en Gómez Palacio, Durango, interesados en firmarlo en este mismo mercado, por lo que los guerreros ya han fijado su postura, dejándolo salir en una cifra no menor a los 7 millones de euros, dejando un porcentaje a su cuenta para una futura venta. De acuerdo al periodista Dominique Ciaídar, las conversaciones sobre el traspaso de Estefano Carrillo siguen en desarrollo con el club Santos, pues el club mexicano le permitirá mudarse a Europa, señalando como un problema el precio en el que han tasado su transferencia. En México, el comunicador Félix Ríos asegura que, pese a que Santos Laguna sí tiene tasado en un elevado precio a Carillo, la cifra no está cercana a los 7 millones de euros. Wolves, Newcastle, Feyenoord y FC Copenhagen son los clubes que han estado sondeando al juvenil mexicano. Con la selección mexicana, Carrillo suma 26 anotaciones en 33 partidos oficiales. En los Guerreros, Estefano ha marcado 29 goles en 60 cotejos jugados de 2019 a la fecha. Por otro lado, Liga MX no sancionaría a Santos en caso de una persona muerta afuera del TSM. Una persona muerta, una decena de personas arrolladas. Todo ello tras un juego de Liga MX entre Santos Laguna y Rayados de Monterrey, los involucrados, seguidores de ambos clubes. Esto sucedió el 21 de enero de 2024 y trascendió a nivel internacional en medios deportivos. Ahora, nueve días después de la tragedia, se sabe que Liga MX no sancionaría por estos hechos al club local. Todo adelantado por la cadena ESPN. El medio de la cadena de Disney adelanta que es mismo personal de Liga MX los que les habrían filtrado que no habría ningún tipo de castigo o multa, ya que el incidente sucedió a las afueras del territorio Santos Modelo. La Fiscalía de Torreón habría imputado a la persona que arrolló con su carro a seguidores de Monterrey, Jennifer N., con homicidio doloso. La conductora intentó supuestamente sobornar con dólares a los policías que la detuvieron. Ella asistió, junto a un copiloto, como seguidores santistas. La misma fuente indicó a ESPN que hasta el momento ni Santos Laguna ni ningún otro equipo del máximo circuito tiene autorización de Liga MX para que vuelvan porras visitantes y citaron él. Gallo Blancos vs Tigres de la jornada 3 en este clausura 2024. Autoridades regresaron a dos camiones de porras de tigres y sacaron del estadio como A30, que habían actuado como aficionados y luego ya se querían comportar como porras. Lo que es un hecho es que desde que ocurrió el incidente, el club local como Liga MX trataron este tema como un accidente, versión descartada con el homicidio doloso con el que fue imputada la presunta culpable. Por último, Jordán Carrillo se muestra motivado por su regreso con Club Santos. En medio de una emocionante vuelta al terreno de juego con Santos Laguna, Jordán Carrillo expresó su entusiasmo por regresar a la comarca lagunera y jugar frente a la apasionada afición guerrera tras su aventura europea con el Sporting de Gijón. El experimentado jugador, quien tuvo minutos en el enfrentamiento contra León, compartió su alegría por regresar a su casa y contribuir al resurgimiento del club verde y blanco. Después de vivir el fútbol español, Carrillo aseguró que regresa más maduro y con el deseo ferviente de lograr el tan anhelado campeonato para Santos. El campeonato traería la alegría que necesita la afición y el equipo, comentó Carrillo, destacando su compromiso con el objetivo colectivo de alcanzar el título. A nivel individual, se propone aportar su talento al equipo para el deleite de los seguidores. Al referirse al grupo actual, Carrillo elogió la calidad del equipo, subrayando la importancia de la unión y el apoyo mutuo. Con las recientes incorporaciones de jugadores como Fagundes, Núñez y Sordo, el equipo se fortalece para encarar los desafíos de la temporada. Sobre su participación en el último partido frente a León, el jugador expresó su emoción a pesar de la sensación de perder el encuentro en los minutos finales. Tenemos la revancha el martes, lo bueno, agregó, señalando la oportunidad de reivindicarse en el siguiente compromiso.